hola qué tal mi gente de youtube en esta ocasión vamos a hacer un flyer con las medidas iguales de ambas partes este flyer nos va a servir para ponerlo en la foto de perfil sea en instagram un facebook o whatsapp y otras aplicaciones o página web que nosotros podamos tener sin más que decir empecemos con el vídeo entramos a nueva imagen estamos aquí en la interfaz de la aplicación foto editor estamos en la medida yo tengo de un ancho por alto 1280 por mis 1280 pixel le usted puede ponerlo como usted se sienta más cómodo o como crea que el archivo no vaya a ser tan pesado le tengo una resolución de 150 el archivo es grande no es tan pequeño pero tampoco es tan grande aquí le vamos a poner un nombre perfil y con el fondo blanco le damos ok vamos a buscar lo que es texto imágenes todos conocen ya la herramienta los que siguen este canal de salcedo flyer también pueden buscarme en instagram como salcedo flyer ahí pueden ver los los trabajos que yo hago a nivel profesional con photoshop en la computadora y también pueden buscar mi número de teléfono para cualquier solicitud de un flyer no importando cuál parte del mundo trabajamos por envío y le hacemos cualquier tipo de diseño sea para youtube sea para para facebook o un negocio el logo de tu empresa de tu negocio la iglesia vamos a más entramos a figura y ya de polvo predeterminado y yo tenía lo que es este cuadrado con una difuminación si se dan cuenta tengo dos colores arriba abajo tengo dos colores negro y azul y lo tengo aquí en esta parte si no le aparece así es porque tiene que ir donde está este cuadro a ustedes le va a aparecer de esta manera tiene que ir donde está el círculo darle el círculo y ahí ustedes juegan con lo que es el relleno le damos a aplicar vamos a aplicar yo lo que voy a hacer que lo va a ampliar un poquito más de lo necesario porque necesito que me quede el azul dominante más que el negro lo que hago es fijo el fondo ya tenemos el fondo ahora vamos a buscar una imagen para superponerla ya yo tengo una descargada que la busque en google y en esta ciudad esta es entonces le damos a aplicar aplicamos damos aquí vamos a los tres puntos a las tres rayitas vamos a modo de fusión modo de fusión le damos superponer ya está superponer ya está superponido entonces bloqueamos la otra imagen vamos a buscar la foto que yo quiero colocar en este caso una foto mía vamos a buscar y aquí está vamos a difuminar un poquito la parte de abajo parte de abajo aquí 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 y las colocamos un poquito lo ponemos por aquí y la voy a bloquear para que no se me mueva vamos a ponerle vida eterna como tema vida eterna buscamos aquí ya yo lo tengo escrito por eso me aparece en historial vida bueno pues eterna vida y en blanco pero yo quiero darle una difusión de que parezca como si fuera metal ahí se ve como si fuera oro quiero que sea plateado ya yo tengo guardado en favorito plateado si no saben cómo hacerlo en esta parte miren vamos a empezar desde cero empezamos desde cero desde cero desde cero le borramos y luego vamos a borrar esta supongamos que tengamos estos dos colores estos dos colores lo que tenemos que hacer es crear otro y cogemos bueno cogí ese color lo que tenemos que hacer es el color elegirlo buscar el que nosotros pensamos que sea si no sabemos lo que tenemos que hacer es esto entramos este color le damos favorito en la neta la estrella lo guardamos como favorito vamos a estar el amarillo también lo guardamos como favorito y ya se guarda ahí en el momento que yo me cree otro nuevo solo voy aquí y ahí está creado le cree otro nuevo y creo y le doy aquí el otro color y ahí está lo que tengo que hacer que moverlo aquí vuelvo aquí moverlo ahí para que se vea como si fuera un tubo o algo que está reflejando la luz le voy a aplicar ahí está aplicado ahí está pero en este caso yo lo quiero gris lo quiero plateado y yo tengo el color plateado guardado le voy a colocar ahí está vida un poquito más pequeño vida déjame hacer algo con mi foto que la puse muy muy para arriba y muy para allá ahí está bien la voy a bloquear aquí tenemos vida ahora luego poner eterna eso es lo que tenemos vida eterna en cristo entonces ahora si quiero el plateado pero no lo vuelve pero no importa vamos a cambiar los colores este color vamos aquí este color ahora los más claros este color y este color perfecto ahí está vida eterna vida eterna en cristo jesús esto es un tema sencillo pero para que ustedes jueguen ustedes con la creatividad de lo que ustedes quieren pues hacer yo tengo aquí una lena fuente que la voy a utilizar para esto voy a propiedades donde tengo mi fuente guardada favorito 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 esta vamos a colocar esta vida eterna ok si le interesa esa fuente me escriben en los comentarios para subirla vida eterna entonces ponemos ya los colores normal buscamos otro tipo de fuente primero un contexto y se va a llamar tour usa esto es por fue hermano estamos declarando que vamos para usa tour usa lo ponemos arriba ahí está tu rusa no voy a poner el año sólo voy a poner así entonces buscamos la bandera de los estados unidos de los estados unidos vamos aquí y aquí en bandera me aparece me apareció me aparece yo la tiene favor pero quiero aquí aquí está ponemos pequeñita ponemos esto aquí con nuestro aire ahí ahí exacto ahí tenemos vida eterna le vamos a colocar mi nombre ahora con mi nombre esto fue salcedo por supuesto lo ponemos aquí perfecto 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 ahora mi apellido salcedo tengo un tipo de fuente cambiar el tipo de de fuente como si esta no como el siesta que probamos cambiar el color ponerle este azul no son más 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 azul ahí perfecto vamos a colocarlo un poquito más pequeño un poquito no muy poquito un poquito torcido ahí cristofe salcedo ok vamos a ponerle una fecha supongo vamos a poner que es 14 y 15 de diciembre 14 y 15 hermano dejen su like el vídeo si le gustó si le gustó casi estoy llegando a los dos mil suscriptores ya creo que llegué sólo me faltan algunas horas de reproducción para que me monetiza en el canal necesito que éste reproduzca este vídeo no mira hasta el final de de la e diciembre Diciembre vamos a ponerlo todo en mayúscula diciembre no lo puse en mayúscula pero lo pongo ahora aquí ok perfecto diciembre vamos a ponerla plateada también aquí perfecto le voy a quitar ese esa orilla lo voy a poner así y le voy a poner para decoración porque no tengo más información adonai no adonai y le vamos a quitar esto le vamos a dar así azul y vamos a poner la letra un poco más separada más pequeña adonai solo para para llenar espacio ahí está adonai entonces si le gustó deje su like y deja un comentario es algo sencillo pero te va a ayudar mucho muchas bendiciones y hasta el próximo vídeo en el video que hay en general Gracias.